A ver, espera, espera, espera Cuidado, cuidado que te va a hacer daño Espérate, te tiro para atrás un segundo Carmina, Carmina Mira Carmina, despacito Bien Qué bonito, ¿no? Qué bonita, ¿eh? Uy Que nos hemos asustado de una prisma de minutos Mira, aquí tienes el enlo, Carmina Carmina Está imperecitada ahora mismo, está flipando No lo veas bien Uy, oveja, ¿qué es eso? Mira que no es oveja Bueno Mira, ¿qué es un poquito de enlo? Ahora no Ah, lájate No es el geriátrico Van a ser tus vecinas Un tiempo Ahora se tiene que acostumbrar A la presencia de otros animales Ella donde estaba, estaba sola Estaba eso muy aislado Y no solamente las dos personas que le ponían de comer Y ya está Y ahora se va a tener que empezar a acostumbrar A la presencia de otros animales Sonidos Ver gente por aquí Y entonces en este recinto amplio Tiene doble vallado Y entonces Pues poco a poco Ella va a acostumbrarse a un espacio más abierto Ovejas, caballos, vacas, deditos Algarrobito Que no sabrás dónde encajarlo Y Con sus otros habitantes Y ya cuando se acostumbre Bueno, se acostumbre ya No sé qué Ahora por lo menos no está ahí No sé qué da temblar Así ya Así que Eso quiere decir que mal No está el asunto Está Está muy intenso esto Eres como un perrillo Y también está para todas partes Está bien Está bien ¿Hm?